Por acá les voy a mostrar cómo esta planta de Samioculca o Zeta Zetaplan ha ido evolucionando en el lugar donde la coloqué. Aquí le han ido saliendo ramas cada vez más. Aquí es cuando la compré y ahora les voy a mostrar cómo le han ido saliendo las ramas. Miren, esta es la forma en que salen sus ramas. Se les sale este tubo que según se va abriendo es que van saliendo las hojas, las cuales salen con un verde bien hermoso y según ellas se van abriendo, se le va viendo ese brillo tan esprendoroso que van teniendo. Según los más místicos, el color de la hoja de esta planta es muy similar al de un billete de dólar, por lo que si mantenemos su gama cromática, querrá decir que también en nuestra casa fluye la buena economía. Otra creencia hace alusión a las flores de la Samioculca vinculadas a la felicidad femenina. La Samioculca puede vivir perfectamente en interiores con temperaturas por encima de los 15 grados. Tanto en zonas iluminadas como sombrías, crecerá mejor en un lugar con luz. Esta yo la tengo en el exterior pero bajo sombra. Para el Feng Shui, las plantas de nuestro hogar deben de estar situadas en el este y en el noroeste de nuestra casa. Una orientación marcada por la luz más tenues y menos intensa. La Samioculca es uno de los cultivos recomendados para limpiar el ambiente. Tiene propiedades para neutralizar las sustancias tóxicas y contribuir a generar ambientes saludables. En algunos países sudamericanos, esta planta es considerada planta de la suerte. Debido a su vitalidad y resistencia, la planta ZZ simboliza crecimiento, resistencia y larga vida. Es por eso que se le conoce como la planta de la eternidad. También se considera una planta de la suerte en muchas culturas, ya que simboliza la fortuna, la prosperidad y la estabilidad. La tradición de utilizar plantas para incrementar las buenas energías de riqueza y bienestar en el hogar tiene orígenes antiguos. Hay muchas variedades diferentes de esta planta, con colores de hojas que van desde verbedez, amarillentos, más claros, hasta negro verdoso. La Samioculca necesita un suelo con buen drenaje y fertilización ocasional. Tienen pocas necesidades de riego y su suelo debe secarse completamente antes de repetir el riego. Debemos tener en cuenta que la luz sola directa puede quemar las hojas de esta planta. Pueden sobrevivir en habitaciones con iluminación artificial. Son las mejores plantas para la oficina y una opción popular para habitaciones con poca luz. Esta está colocada en un lugar ideal.